Ven y Isabel, a los Makao Directamente desde la República Dominicana llega el número uno, el más querido, el más romántico El Makao Makao, ven Isabel en vivo Aunque tu miras, te encuentres lejos Este viernes 9 de octubre, con todo su repertorio musical En Las Tejas, en Santa Rita, lloro, desde las 8 de la noche Y para hacerle los honores, llega Orquesta de Elisias y la chica Tex-Mex, Arizona Reyes Ven y Isabel, ven y Isabel en vivo Orquesta de Elisias y Arizona Reyes, con la animación de Rogelio Sánchez Boletos en promoción, 150 lempiras Patrocinan, Curse Live, Omar Abelar, Tele Santa Rita, Restaurante Las Tejas Mario Alexi Caballero Alcalde, Estación Puma Galaxia